Bueno, muy importante, estamos abriendo un congreso de responsabilidad médica, en derecho médico, es un congreso con expositores internacionales. Y la verdad que es muy importante trabajar fuerte en lo que es la concientización del personal médico y del personal de derechos también en estos temas que tienen que ver con la responsabilidad del acto médico, de la prescripción médica. En trabajar fuerte en el sentido, decíamos recién en el acto inaugural, de que este tema de la litigiosidad, de la disputa que tenemos a veces en el tema médico, se genere en realidad con un objetivo que tenga que ver más que con la litigiosidad en sí, con la mejor calidad de atención. Que podamos trabajar en evitar el error, que podamos trabajar en los modelos de gestión, de prevención de daño, que hagan que justamente la actividad médica sea más segura, que la actividad médica sea menos defensiva, que sea una actividad médica más dirigida a la mejor atención del paciente. Creo que en este sentido, la experiencia que la gente de la asociación nos trae es una experiencia muy interesante de gestión, una experiencia demostrada, demostrada en el país y en el exterior. Y creo que tenemos los tucumanos y los argentinos en general empezando a meternos un poco en este tema porque el rol fundamental estratégico de la gente de salud en un área tan estratégica como la salud, a veces puede ser puesta en jaque por el tema de la litigiosidad, si no nos lo encaramos desde un modelo preventivo de gestión. El Ministerio ha hecho bastante en la prevención en los hospitales de salud mental. Estamos trabajando en mejorar los hospitales, en mejorar los modelos de gestión, pero la verdad que hay áreas específicas como son estas, el derecho médico, en donde todavía queda mucho por hacer. ¿Es importante la visita en Tucumán? Sí, muy importante, pero reitero que no hubiese sido posible sin una aceptación que es un reconocimiento a la identificación del gobierno, del Ministerio de Salud, con nuestros objetivos, con el mejoramiento de la salud colectiva a través de la prevención del riesgo legal profesional e institucional médico. Y quiero decir también algo que es una verdad que ustedes seguramente la conocerán mejor que nadie, que el señor Ministro se ha acercado hasta acá en momentos donde la situación de la salud de la provincia ocupa un lugar muy preponderante por situaciones bastante complejas que él tiene que atender y no obstante se ha hecho un break ahí para ayudarnos en esto. Eso merece un reconocimiento adicional y yo creo que en ese reconocimiento está también una mayor exigencia para todos los que estamos involucrados en este quehacer de la prevención del riesgo legal y mejoramiento de la salud.